Buenas tardes a todos, voy a presentarles el siguiente trabajo que se llama caracterización de deficiencias de boro y potasio en crisantemo, de endratema, grandiflora, sebelec, cultivar polaris, bajo condiciones de invernadero en Madrid, Cundinamarca. Este trabajo fue realizado por Julián Muñoz y dirigido por quien les habla, Arledy Bongil. Fue realizado aquí en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá y también pertenecemos al grupo de investigación prosafis del Programa de Ingeniería Agronómica. A manera de introducción, podemos decir que en China el crisantemo ha sido empleado como una flor ornamental desde hace muchísimo tiempo, podemos decir que hace más de 2.000 años. Tanto así que el cultivo se trasladó a Japón y fue tomado como veneración divina porque se creía que su flor consistía en dar larga vida a la persona que lo tuviera. Fue introducido en Europa básicamente en el siglo XVIII y los primeros cultivos se inician en el siglo XIX. Básicamente el crisantemo que se cultiva actualmente pues es un híbrido de algunos cultivares, pertenece a la familia de las compuestas, tiene unos requerimientos óptimos de 18 a 25 grados Celsius y necesita de humedades relativas del 60 al 70%. Es muy importante que los brotes al iniciar la floración requieren obligatoriamente de fotoperiod, es decir, una longitud del día mayor de 9.5 horas, lo cual es necesario obligatoriamente colocar iluminación durante la noche pues para poder tener esos requerimientos de luz. también podemos decir pues que el crisantemo es una de las especies ornamentales que más se cultivan en todo el mundo, obviamente Colombia está incluida. Es la flor cortada más vendida en todas las subastas de Holanda y el color blanco es el color blanco es el más vendido con aproximadamente un 40% en la participación seguido del amarillo, el color amarillo con un 31%. Cabe resaltar aquí que el cultivar Polaris que fue el que se manejó es color blanco. Como nosotros estamos hablando de nutrimentos, es algo normal que para un alto rendimiento y una calidad en cualquier producción, sea hortalizas, sea frutales, sea flores de corte, obligatoriamente es necesario suministrar una adecuada cantidad de nutrimentos, esto es para cualquier especie vegetal. Por lo tanto, es importante ajustar esos requerimientos nutrimentales que su distribución sea fundamental durante esos estadios de desarrollo para poder tener el producto final en los periodos en los cuales se requiere de mayores exigencias. Según Alcázar y colaboradores, nos dicen que cuando un elemento es esencial es eliminado del medio nutritivo, primero se detiene el crecimiento y luego ocurre la muerte, pero antes de ello hacen su aparición una serie de sintomatologías de deficiencia, por ejemplo, clorosis, necrosis, malformaciones, las cuales nos representan ese estado de decadencia en las plantas en cuestión. A manera de justificación, ¿por qué se realiza este trabajo? Primero que todo, pues porque Colombia es uno de los principales productores de crisantel. Esa calidad de producto, lógicamente, nos va a mantener en el mercado, por lo tanto, conocer las características nutrimentales es un factor básico. De esta manera, se determinaron las deficiencias de oro y potasio. ¿Con qué fin? Pues precisamente porque ellos nos van a otorgar y nos otorgaron una información precisa, eficiente, veraz, para determinar las deficiencias y poderlas corregir, para poder sacar flor de corte de muy buena calidad. Se realizó en Jardines de los Andes, en donde se cultiva precisamente el crisantemo, y se realizó el diagnóstico visual. El diagnóstico visual lo que permite es evaluar, como su nombre lo indica, las alteraciones nutrimentales de los cultivos con vía visual, que es lo que nosotros observamos. Simplemente consiste en comparar una muestra patrón versus una muestra vegetal afectada con la deficiencia nutrimental. ¿Cuál es la ventaja de estos métodos? Simple, rápido, económico, no requiere de mayores equipos, por lo tanto, es algo muy fácil de obtener en una finca productora, como fue este caso. Rápidamente, vamos a ver las funciones del potasio, muy rápido, porque el tiempo no nos da. Recordemos que las plantas bien nutridas con el elemento potasio pierden poca agua. Esto es debido a que se incrementa el potencial osmótico. También recordemos que el elemento potasio tiene su influencia en lo que es la apertura y lo que es el cierre estomático. Por lo tanto, este elemento potasio mejora lo que son las condiciones de cultivo y alivia las condiciones de estrés. Adicionalmente, podemos decir que el potasio es activador de una gran cantidad de enzimas esenciales propias de lo que es el metabolismo. Ya hemos dicho que desempeña un papel fundamental en lo que es la osmoregulación, disminuye lo que es el marchitamiento cuando hay un acentuado déficit hídrico. Adicionalmente, da firmeza, da grosor a los tejidos de las paredes celulares, es fundamental. Se requiere aproximadamente entre un 2 a un 5% del peso seco. Activa al menos 46 enzimas propias del metabolismo. Cuando el suministro de agua es limitado para cualquier cultivo, no solamente para crisantemo, se observa en las plantas una pérdida de turgencia o de turcor y la marchitez que es propia de las plantas deficientes en potasio. ¿Qué ocurre cuando nos vamos hacia el otro extremo? Cuando hay suministro excesivo del elemento potasio. Empieza en la planta a suceder lo que se denomina el consumo de lujo. ¿Qué es el consumo de lujo? Que la planta toma una gran cantidad de potasio y esta cantidad excesiva de potasio que está dentro de la célula interfiere con la toma y la disponibilidad de otros elementos, por ejemplo, el calcio y el magnesio. Se ha observado también que las plantas deficientes en potasio son más susceptibles a los daños por helada. ¿Cuáles son rápidamente los síntomas de deficiencia de este elemento? Marchitamiento, clorosis, necrosis de las hojas más adultas, como vamos a observar posteriormente. Los tallos son delgados, tallos débiles, entrenudos cortos, el crecimiento se reduce. Veamos las funciones del boro. El boro tiene un amplio abanico en lo que es las cantidades, las funciones, podríamos decir. Tanto así que él está involucrado en lo que es, entre otros, transporte de azúcares, lignificación de la pared celular, elongación celular, síntesis de ácidos nucleicos, entre otros. Tenemos un amplio, amplio abanico fisiológico y por lo tanto las respuestas también van a ser amplias. La concentración en plantas del boro es de 3 a 350 partes por millón, aunque en un crecimiento normal se tiene de 20 a 100 partes por millón. También podemos ver que el rango es bastante amplio. ¿Cuáles son esas funciones clave? Tanto en la parte vegetativa como en la parte reproductiva tenemos esas funciones. Por ejemplo, entre otras, floración, formación del fruto, germinación del polen, división celular, traslocación de azúcares, todo lo que es carga del floema, entre otras. ¿Cuáles son las deficiencias con respecto a ello? Tenemos entrenudos cortos en las plantas, los tallos se vuelven quebradizos, las hojas también se vuelven quebradizos. Así que observamos cómo es esa gran amplitud de las deficiencias. Pasemos a los objetivos. El objetivo general de esta investigación fue caracterizar las deficiencias de boro y potasio en crisantemo, como cultivar polaris blanco, color blanco, bajo condiciones de invernadero en Madrid, Cundinamarca. Objetivos específicos. Describir la sintomatología de la deficiencia nutricional de boro y potasio en el cultivar polaris a través del tiempo. Segundo, analizar a través de las variables fisiológicas, altura y área foliar, las deficiencias de boro y potasio en las plantas. Y como tercero, determinar las deficiencias de boro y potasio en las plantas de crisantemo mediante caracterización de la sintomatología visual en follaje y cabeza floral. Rápidamente los métodos. El material vegetal se utilizaron esquejes de crisantemo cultivar polaris de 15 días de edad. La metodología se desarrolló en Jardines de los Andes, Madrid, Cundinamarca. Tenemos ahí las coordenadas, no voy a entrar en ello. Básicamente, las materas se llenaron con arena de río esterilizada, un tamaño de grano de 0.5 milímetros, una conductividad eléctrica de 0.5 decimens por metro, lo cual indica una salinidad supremamente baja. Se ubicaron las materas en un espacio propio de allá de Jardines de los Andes, en 30 metros cuadrados. Se implementó un diseño completamente al azar, con tres tratamientos, cuatro repeticiones y la unidad experimental fue cada planta que estaba en la matera. Los tratamientos utilizados fueron los siguientes. Un testigo con fertilización completa, que lo llamamos un T1, solución nutritiva sin potasio, que lo llamamos T2, y solución nutritiva sin boro, que correspondió al tratamiento 3. Aquí observamos en esta tabla, ¿qué fue lo que se hizo? Básicamente, para evaluar el efecto de los tratamientos, se utilizó la solución estandarizada ya por la compañía. ¿Esta solución en qué consiste? Es básicamente una solución inicial de Hoglan y Arnon, que es una solución básica, completa, y a ella se le empiezan a eliminar, en este caso, se eliminó el elemento de potasio y el elemento con la fuente de boro. Así que aquí teníamos y como observamos claramente, cómo fue esa solución nutritiva estandarizada. Muy bien. ¿Qué se evaluó y cuándo se evaluó? Se evaluó cada semana. Y las variables evaluadas fueron las siguientes. Teníamos unas variables cuantitativas, que fueron altura de planta y área foliar, y una variable cualitativa, que consistió en la observación visual de la sintomatología de las deficiencias, tanto en el follaje como en la cabeza floral. ¿Cómo se realizó el cálculo para evaluar y para determinar el área foliar? Bueno, básicamente cuando se trabaja con esquejes que son tan costosos, no se puede pretender hacer una evaluación destructiva. Y esto no se hace en ninguna empresa de flores, es imposible hacerlo. Por lo tanto, se debía realizar, se debía determinar la área foliar, el área foliar, determinándolo en vivo. ¿Cómo se determinó? Básicamente, realizando a partir de una ecuación de regresión, se tomaba el largo por el ancho de un número, fueron más o menos aproximadamente 100 hojas. Y aquí tenemos, como ustedes pueden observar, esa relación que tuvimos entre la parte matemática y la parte observada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esa ecuación, que ahí la tenemos en color rojo. Se determinó toda la parte de pruebas de Tukey con el paquete Infostat, versión 2009. Bueno, vamos ahora a los resultados y discusión, porque el tiempo corre. En primer lugar, la variable altura de planta. Observamos claramente la tendencia sigmoidal o sigmoide, donde se obtuvieron estos valores máximos, 64.3 sin potasio, testigo 73.5 y sin boro 74.5. Para realizar las diferencias estadísticas entre tratamientos, pues, realizamos una prueba de comparación múltiple de Tukey. Aquí las tenemos. ¿Qué se observó? Básicamente, pues, que hubo diferencias estadísticas entre el tratamiento sin potasio versus aquellos dos tratamientos sin boro y la fórmula total. ¿Por qué hubo diferencias estadísticas entre el tratamiento sin potasio versus los otros dos? Básicamente, la cuestión, para explicarlo, es la extensión celular. Y según estos dos autores, Mengel y Arnecke, que nos dicen lo siguiente, que la extensión celular es consecuencia de la acumulación de potasio en las células, lo cual es un factor fundamental para estabilizar el pH del citosol. Entonces, tenemos que la turgencia, el tamaño celular y el área foliar son significativamente menores. Eso fue lo que sucedió. Esa es la respuesta para determinar el por qué con deficiencia de potasio esta variable fue menor. Además, se disminuyó el transporte de azúcares y también se puede observar que la lignificación se disminuyó. Tenemos la segunda variable, gracias, el área foliar. Tenemos aquí los valores máximos, aquí los tenemos, no los vamos a explicar. Quiero que miremos la parte de las diferencias, si hubo o no hubo. Y en realidad podemos observar que sí hubo diferencias estadísticas entre el tratamiento sin potasio versus los otros dos tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente, de acuerdo con Maldonado, se deprimió el transporte de fosfatos, de nitratos, de calcio y de magnesio a través de la planta, involucrados en esa formación de la materia orgánica. Recordemos también que el potasio regula la apertura y el cierre de estomas. Por lo tanto, de acuerdo con Bonilla, prácticamente la planta se va a dedicar a esa respirar, pero a una respiración de mantenimiento y no a una respiración de crecimiento. Por lo tanto, se está afectando el desarrollo fisiológico. Además, que de acuerdo con Sueblich, se afecta grandemente la carga de sacarosa, acordémonos, en los tubos cribosos. Miremos la deficiencia de potasio. Bueno, la deficiencia de potasio, veámosla aquí muchísimo mejor. Observemos aquí, en la semana 5, que inicia la clorosis, una clorosis incipiente. En la semana 6, ya observamos aquí un poquito más, podemos decir que aproximadamente un 10%. En la semana 7, ya podemos observar aproximadamente un 50% en la lámina foliar. En la semana 8, miremos que aparecen esas puntas quemadas en los foliolos. En la semana 9, tenemos el inicio de esta coloración púrpura, que se incrementa su severidad aquí en la semana 10, en donde básicamente que ya tenemos una tonalidad mucho más fuerte de ese púrpura. En la semana 11, observemos que además de la tonalidad púrpura, miren este factor que consiste en el entorchamiento de las hojas. En la semana 12, pues ya los síntomas de entorchamiento son bastante evidentes, acompañados por necrosis. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Básicamente, estos síntomas coinciden con los observados en aguacate, en donde se observó común el quemado de las hojas, la clorosis, y en manzano también se observó esa coloración morada en el follaje, que significa que hubo una alta acumulación de azúcares en los tejidos, ocasionando a su vez un notable aumento en las antocianinas. Ese entorchamiento se debe a un mecanismo de la planta para evitar la deshidratación de agua y compensar el mal funcionamiento de los estomas. Miremos aquí las cabezas florales, miren esta deficiencia, fuerte, fuerte. Observemos que hubo una precocidad en la apertura, los botones florales fueron bastante, bastante ajustados en relación con el tratamiento testigo. Básicamente, esa ausencia de potasio aceleró la floración y simple y sencillamente esos botones tan apretados no corresponden a botones que se puedan comercializar. La deficiencia de oro, pasemos acá, observemos aquí en la semana 6 el inicio de la clorosis, en la semana 7 observamos ese 50% de la clorosis en la lámina foliar, aquí ya más o menos tenemos un 80%. Observemos aquí otra vez la coloración púrpura con la deficiencia de oro. Esa tonalidad púrpura se va incrementando en la semana 10 y observemos en la semana 11 que además empieza fuertemente lo que es la necrosis foliar hasta llegar a la semana 12 en donde prácticamente toda la hoja la tenemos con un 80% de necrosis. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque el boro hace parte de la biosíntesis y la integridad de la membrana plasmática. Se involucra en lo que es el transporte de azúcar y la lignificación celular, entre otros. Por lo tanto, esa clorosis que nosotros observamos ocurrió debido a una disminución en la síntesis de clorofila. Aquí observamos claramente cómo esas cabezas también fueron más apretadas versus el tratamiento testigo. Entonces, esos botones deformes no sirven para comercializar. Papel clave importante del boro en la fase reproductiva. Por lo tanto, el boro afecta la fertilización y si se afecta la fertilización, pues simplemente las anteras no van a producir un polen de alta calidad y lo observamos claramente aquí en el experimento. Conclusiones. Primero, la deficiencia de potasio ocasionó disminución en altura de plantas debido a que los procesos de división y elongación celular se vieron disminuidos. Segundo, el área foliar se vio afectada por la deficiencia de potasio, ya que este elemento está involucrado en el transporte de los fotoasimilados, lo que se conoce como la relación fuente-demanda. Tercero, la deficiencia de potasio ocasionó precocidad en la apertura de las flores, mientras que la de boro la retardó debido a su importancia en los procesos de traslocación y transporte de fotoasimilados para la formación de botones y su posterior apertura. Cuarto, la sintomatología de deficiencia de potasio se observó en las hojas adultas en el tercio inferior de la planta a partir de la semana 5, con bordes cloróticos, posterior tonalidad púrpura, redondeando la lámina foliar, con deformación de márgenes y acumulación de antocianinas. Quinto, los síntomas de deficiencia de boro se observaron en hojas adultas en el tercio inferior de las plantas a partir de la semana sexta después de la siembra, con clorosis intervenal que posteriormente se distribuyó en toda la lámina foliar y posterior tonalidad púrpura. Platas con deficiencia severa mostraron áreas necrosadas en los bordes. Sexta, la deficiencia de boro retardó la apertura de los botones florales, mostrando deformación debido a su rol fundamental en la fertilización y la viabilidad del grano de polen. Aquí tenemos la literatura citada. Les agradezco mucho su atención, muy amables.